No es igual, no será igual, tus besos son incomparables como miel pura Es verdad que me dieron, perdido en los antros tomando, cantando donde estás Ocupo saber de ti, fui un tonto ahora entendí, por qué fue que te perdí Aunque sea de los mensajes, las llamadas desde el martes, tal vez yo sea el culpable Pero bien que me enculaste y no por mandí te lo ruego, siempre digo lo que siento Fueron fuertes mis palabras, más andaba de mal hasta aquella vez Como estoy güey, ya la regué Y véngase por la senda mija Me va mal, todo está mal, ya le tiré con todo a la luna, porque el sol quiero mirar Ocupo saber de ti, fui un tonto ahora entendí, por qué fue que te perdí Aunque sea de los mensajes, las llamadas desde el martes, tal vez yo sea el culpable Pero bien que me enculaste y no por mandí te lo ruego, siempre digo lo que siento Fueron fuertes mis palabras, más andaba de mal hasta aquella vez Como estoy güey, ya la regué Eh, 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 eh Música 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 Música